hola hola qué tal cómo están amigos bueno en este nuevo vídeo lo que hago es traerles otro sitio más para ganar dinero digamos de forma completamente gratuita y bueno si han visto videos anteriores sabrán bien de que yo lo que hago es llevar una estrategia lo que hago en estos sitios es bueno comienzo comienzo desde cero hay sitios muy buenos como son timebook que es un sitio que empieza con mudo en pie al igual que más book que es otro de los sitios que yo les había traído en un vídeo anterior y bueno estos sitios yo los estoy dejando digamos anotado en un en un texto para esa forma todos los días hacerlo no te llevan más de 45 minutos diario y bueno a partir de un mes mes y medio estar retirando cada cada semana digamos entre todos los sitios que hagan me voy a poner más o menos a trabajar en mucho en unos ocho sitios que bueno es como les comentaba al principio no nos llevan más de 4 5 6 minutos diarios los podemos estar concretando sin ningún problema como perdonen que se me traga un poco la lengua pero es que es muy temprano aquí me levanté hace un ratito y bueno como les venía diciendo yo lo que voy a hacer es la estrategia mía es ir sacando de 10 15 20 dólares semanales entre todos los sitios obviamente ya lo hice años anteriores y me resultó muy pero muy bien y bueno podemos ir creciendo muchísimo en estos sitios obviamente la estrategia es la misma siempre rentar referidos y bueno de esa forma buscar los que tengan mejores abg que son los clics que nos den las ganancias que nos den obviamente y bueno ir manejando más o menos una abg también les traigo algún adelanto de payer click es otro de los sitios en los que yo estuve trabajando me había comprado un paquete de referidos con bueno este sitio estaba regalándonos un dólar en nuestro purchase balance o sea nuestro balance de compras para esa forma bueno cada cual sabría qué hacer si comprar un paquete de referidos de cinco referidos que nos valen tan solo 0.75 centavos de dólares o también con ese dólar podríamos comprar albertán que es para digamos donde publicitamos otros sitios en los que nos encontramos trabajar y bueno este sitio comenzaba con eso digamos con esto son las ganancias que me están dando estos referidos rentados hasta el momento ya quitando obviamente el paquete de 0.75 centavos de dólares y bueno lo que me dispuse iba a ver si retiraba o para ver si el sitio estaba pagando o rentado otro paquete de referidos obviamente le voy a hacer ese rentando referidos el sitio por el momento paga sin ningún problema no he pasado mucho trabajo como por si hoy o mañana dejara de pagar me tuviera que lamentar no porque sinceramente todos los días me conecto a internet no me cuesta nada dedicarle cinco minutos diarios y de esa forma ir creciendo en el sitio a lo mismo que image book que bueno este es un sitio muy pero muy bueno en el que yo también comencé desde cero aquí y bueno a mí me ha dado algunos resultados y ya tengo 0.37 centavos de dólares y lo he hecho como les comentaba al principio lo hago simplemente este es un ratito yo me conecto todos los días de internet puedo estar haciendo estos sitios y bueno luego lo que voy a hacer es disponerme a rentar mi primer paquete de referidos en image book que bueno es otro de los sitios que me encuentro trabajando igual que time book que les dejo estos enlaces se los dejo toda la descripción de este vídeo y bueno por si ustedes se quieren se animan y se registran y comienzan junto conmigo desde hoy a trabajar en estos sitios y bueno yo voy a estar trayéndoles novedades acerca de los mismos con algunos adelantó los pagos que reciba etcétera etcétera así que bueno para ir clic la verdad que la tasa de referido los referidos rentados son muy pero muy bueno las ganancias son 100% aseguradas algo muy bueno que nos traía este es este sitio voy a ir a my account yo tengo un vídeo anterior que también les dejo el link en la descripción de este vídeo para que bueno esa forma para aquellos que recién comienzan perdonen por el gallo a mí me tiene harto porque canta a cualquier hora pero bueno no voy a cortar el vídeo por eso y bueno este como les comentaba aquí nos dice que por ejemplo si nosotros vemos 10 publicidad o sea la publicidad que vemos vemos 10 anuncios nos van a estar acreditando 0,5 centavos más dólares aparte de la cantidad obviamente que hayamos ganado con los anuncios si posteamos una vez en el foro nos van a dar 0,5 centavos más y si hacemos 15 de las 20 que es la cuadrilla en la que nos dan 20 oportunidades y bueno vamos a estar acertando podemos ganar premios en dólares obviamente yo ya he ganado como tres centavos aproximadamente y bueno no nos cuesta nada y esto al reiniciar el servidor ya nos acreditaría un centavo y medio de dólar más y bueno es algo que está muy pero muy bueno yo como pueden darse cuenta este es el balance que tengo ahora tengo 10 referidos rentados 10 referidos directos que solamente uno está trabajando que comenzó con la promoción que daba el sitio y bueno al parecer esta persona lo que hizo fue rentar referido y ahora trabaja todos los días el sitio la publicidad acá en este en este tipo de sitios ptc no quiero alargar mucho el vídeo reinicia las cero horas ahora del servidor y bueno este tenemos que estar ahí clickeando luego que tenemos referido para que esa forma estemos a tiempo y se nos acrediten digamos de esta forma el clic de nuestros referidos a nuestra cuenta digamos de retirada que bueno no es nada que lo esté sacando a los referidos nuestro obviamente sino que es una cuota que no es el sitio por haber invitado a personas y bueno ahora sí vamos a volver con timebook bueno este es otro sitio muy pero muy bueno que se perfila muy pero muy bien que por eso se lo estoy trayendo también al canal yo me registré hoy y bueno como les comentaba anteriormente el link de registro va a estar en la descripción del vídeo así que bueno chicos pincharían aquí en donde dice register luego que pinchan el enlace ya simplemente lo dejan aquí aquí ponen full name bueno el nombre de apellido el mismo mail con el que tengan el procesador con por el que se dispongan vamos a retirar esta moneda aquí tenemos los diferentes digamos procesadores por lo que el sitio podemos tanto invertir como retirar también nuestro dinero que lo tienen el bitcoin para para que es un procesador no sé pero asiático yo tengo una cuenta que me la hice hace mucho tiempo porque estaba trabajando en un acortador y bueno está muy bueno es muy seguro pero bueno tenemos lo más práctico para nuestro continente que es bitcoin perfect money aquí tenemos screen tenemos neteller bueno payeer y también airtime que son procesadores muy pero muy conocidos y bueno aquí lo que tenemos que hacer como les comentaba es poner el nombre de apellido el mismo que tengamos en los procesadores obviamente con el mismo mail que también nos hemos registrado de los diferentes procesadores aquí un username que es un nombre de usuario un pass lo repetimos hacemos este captcha ponemos las letritas aquí debajo tachamos a que estamos de acuerdo y bueno si no tenemos esta letritas damos un clic más y cambiarían como pueden darse cuenta van cambiando y bueno ponemos hasta que nos dé damos en register y bueno algo que me dejó ahí fue que la página me puso de que bueno me iban a poner un link me iba a enviar o sea me iba a llevar un link a mi cuenta de mail al mismo obviamente que adherí la cuenta para esa forma confirmar mi cuenta pero bueno a mí nunca me llegó yo me logué en el sitio ya estoy activo la cuenta y bueno calculo que el el link ya me va a llegar en algún momento y si no enviaré un ticket y bueno esa forma para que me dejen completamente digamos activo en mi cuenta esto es otro sitio ptc más yo se los traigo porque recién comienza como quien dice y es bueno crecer junto con ellos y bueno yo lo que hago como les comentaba al principio es anotar todos estos sitios en un txt y bueno luego simplemente ir viendo cual hice cual no y comenzar a hacerlo en el transcurso del día pero bueno algo que les recomiendo luego que tengan referido de estar a la cero hora hora del servidor obviamente es muy atento para que esa forma no tengamos ningún problema a la hora de que se nos bueno este de que se nos acrediten el clic de nuestros referidos yo lo que voy a hacer ahora es lo guiar en mi cuenta así que bueno chicos ya vuelvo con el vídeo y bueno listo chicos ya luego de que ingresamos en la dashboard que estamos en nuestra cuenta nuestra pequeña oficina de trabajo como siempre les digo o todo lo mismo de todos los sitios aquí tenemos las diferentes formas de ganar dinero tenemos los juegos los que yo no recomiendo mucho y vamos aquí tenemos que el apartado ver anuncios obviamente en armón y tenemos las diferentes cosas como la cuadrilla también que tenemos es algo que tenemos en todos los sitios y bueno aquí tenemos para hacer diferentes encuestas ofertas e instalar aplicaciones en nuestro celular que para ello tenemos obviamente bueno podemos instalar un emulador de pc virtual para instalar ahí las aplicaciones de esa forma estar ganando un poco de dinero de esta parte también y bueno hay diferentes formas de ganar dinero tenemos la típica que es el anuncio que es la foto aquí en Views Ace obviamente que bueno aquí me dice que no he hecho clic en mis en ninguno de mis anuncios dándole clic a un tan solo uno de los anuncios se me estaría acreditando luego bueno los clics de nuestros referidos tanto rentados como directos obviamente esta es la publicidad que tenemos para chequear aquí tenemos de ser un centavo como pueden darse cuenta esto es lo que tenemos con estos son los más altos luego tenemos esto de menos cantidad digamos del precio de los clics luego que estemos en este apartado recuerden que se nos reinicia todos los días a las 0 hora hora del servidor recién son las 12 del día y bueno tenemos que estar pendiente de esto sobre todo cuando rentamos referidos para que se nos estén acreditando de esa forma los clics y bueno yo ahora lo que voy a hacer es una de estas publicidad voy a dar un clic aquí bueno ahí se nos desplegaría otro apartado más en el que bueno la gente lo que hace aquí es invertir un poco de dinero para conseguir digamos referidos y también obviamente un poco de tráfico a los diferentes sitios y lugares en los que se encuentra trabajando y bueno lo que tenemos que hacer es que llene esperar a que llene esta digamos esta barrita de aquí y bueno nos va a contarlo de esto va a venir un captcha o algo así es el mismo script que usa image book que es otra de los sitios en los que yo me encuentro trabajando como ya les mencionaba anteriormente y bueno todos estos sitios yo los estoy anotando son sitios muy buenos por eso es que los estoy trayendo al canal y bueno aquí lo que tenemos que hacer luego que carga toda la barrita darle a la que está pata para arriba en este caso es esta y bueno aquí nos va a decir que se nos ha acreditado ya en nuestro balance de compra vamos a revisar acá y bueno nos va a mostrar vamos a reiniciar y ya me va a sacar esto bueno aquí si ya podría digamos comenzar a acreditarse en el digamos los críes de nuestros referidos simplemente haciendo tan solo una propaganda y bueno esto es una muestra solamente aquí tenemos el apartado del foro esto para ver digamos las diferentes actividades que hay en el foro tenemos los post del admin también aquí y bueno aquí si seguimos aquí debajo tenemos nos encontramos los diferentes foros tenemos el foro en español obviamente aquí podemos ver para ver las actividades más o menos del sitio lo que dicen las personas obviamente bueno aquí tenemos un nuevo pago por ejemplo una persona referidos bueno aquí más o menos se pueden dar cuenta de qué tan buenos son los referidos y dan buenas ganancias o no este es el foro obviamente entramos aquí donde dice el foro así que bueno chicos yo para no poner ningún nombre de ningún digamos bueno salió a los que se encuentran trabajando en el sitio vuelvo nuevamente a la day foro y bueno mi estrategia de renta referidos juntar rentar y rentar hasta el tope de que nos ve la membresía obviamente y bueno para ello para ver las diferentes membresía vamos haciendo dice upgrade account y bueno aquí tenemos por ejemplo lifetime que es la que comenzamos y bueno este acá nos dice más o menos el beneficio de los clics obviamente por preferido el 34% de los referidos bueno aquí obviamente dependiendo la membresía que tengamos esto pueden verlo ustedes luego bueno este es un sitio muy muy confiable así que bueno chicos tiene muy buen pie el administrador es muy bueno según lo que estuvo observando en otros vídeos de algunos de los colegas digamos que se encuentran trabajando acá ya hace digamos primero que yo así que nada chicos la estrategia es la misma de todos los sitios en lo que yo traigo si ustedes quieren unirse a mí y comenzar a trabajarlas de forma completamente gratuita y bueno si quieren obviamente ingresar algún dinero pueden ir aquí en donde dice adephone que bueno aquí les va a dar las diferentes opciones los diferentes métodos a con balance para que money payers bitcoin airtm script y en el telero digo estos son los procesadores por los que podemos invertir en este sitio para ir comprando digamos paquetes de referidos para esa forma de adelantar un poco más en el sitio y bueno aquí tenemos por ejemplo vamos a ver cuánto nos vale un pequeño paquete de referidos vamos a rent referal y bueno aquí nos está dando un dólar y medio tenemos 10 referidos por un dólar y medio como pueden darse cuenta muy barato y ahí comenzaríamos a probar los primeros 10 referidos y bueno a ver qué tan buenos son cuáles son los más activos obviamente de esa forma bueno poder estar esté rentando nuestro primer paquete de referidos e ir sacando cuentas y viendo más o menos las estadísticas y las formas que tenemos digamos de sacar algún provecho del sitio bueno chicos los enlaces para estos diferentes sitios que estuve nombrando en el vídeo se encuentran en la descripción del mismo simplemente dan a la casilla que dice ver más bueno ahí se van a encontrar todo así que nada chicos si les gustó el vídeo una manito para arriba si no estás suscrito al canal suscribirte tengo trucos que te voy a estar trayendo obviamente bueno nada que estén súper súper bien hasta la próxima chau